señoras y señores 1 2 3 en el next generation mira vos que bien el equipo eh cuidadito hola chicos hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y si señor tenemos el top 3 en el next gen 2028 tenemos a oros en el puesto número 1 jerez en el puesto número 2 y marco tulio martínez futuro arquero del equipo en el puesto número 3 además en el 6 tenemos a kovac el gol de kovac en el ovaco bueno seguido en el auzer está sexto y david tabárez también está en el puesto número 30 david tabárez que vamos 475 mil y señores y está ahí y además además señores y señores vamos a 3 de abril obviamente vamos a adelantar el tiempo hemos salido campeones no se los mostré porque venimos realmente pisoteando la liga o sea realmente una cosa de locos ganamos los últimos 3 8 12 13 partidos consecutivos ganando realmente una verdadera locura 71 puntos 22 victoria sin comparte 0 derrotas somos campeón nos sacamos 19 puntos de ventaja con 18 por jugar ahora vamos a adelantar voy a adelantar este bendito universo hasta el día de la final de la copa que creo que son un par de partidos nomás tres partidos vamos a jugar contra el sporting pero muy 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 contento por otro lado jugamos con guinea nuestro segundo partido del grupo le ganamos a el resultado lógico pero lo lindo lo lindo lo lindo fue que han yo ha jugado titular hizo un gol y tuvo un gran partido jugador del sporting con mucha proyección para la selección luego un doblete de causo diau también cinco horas en cinco partidos para él para el jugador del marsella así que muy contento con las dos actuaciones el grupo quedó así argelia le ganó camerún así que quedó con seis puntos y nuestro próximo doble compromiso será en septiembre bueno tenemos dos amistosos ahí pero por el grupo es argelia y camerún ambos de local así que bueno muy importante pero será recién en septiembre vamos a avanzar hasta el futuro y nos vemos para la final bueno amigos aquí estamos enfrentamos al sporting de lisboa hemos adelantado algunos partidos más no sé por qué está en guinea pero ahí está jugamos tres partidos tres que nos quedaban no voy a repasar todos bueno 3 a 0 losada y lo brenzo con un doblete 1 a 0 pasos de ferreira gol de lo brenzo y aquí con farence empezamos a rotar un poco a rotar un poco mucho no mucho pero nos damos un poco igual ganamos no jugaron los que no venían cuando tanto ricardo como titular que marcó dos goles botta kajashi jugó brujicic jugó ferreira no son muy importante y luego calla con río ave en casa literalmente salimos con el tercer equipo fíjense los números jugó toto jugó ganga el chileno toto es un argentino de 19 años llama germán toto gran nombre por cierto jugó ganga jugó sainz que es el chico español que había llegado del real madrid del vélez en realidad pero había pasado por el real madrid jugó anelia de tres acuerdas de anelia jugó álvaro teddy jugó bellio la vego mané y tu limochi turismo ya lo hemos visto este es la veo otro juvenil bastante bastante interesante y luego en el segundo tiempo entraron algunos otros de los chicos que se van a la realidad pocos minutos pero ahora lo vamos a estar repasando y luego fuera de casa fue uno a uno frente al portimonense también con algunos suplentes no tantos pero algunos para que se den una idea por ejemplo si vamos si vemos el equipo b en su 23 y su 19 en participaciones marcio no esto es claro acá me está contando contando el equipo es no edil aveo jugó cuatro partidos en total ya había entrado en otros gangas sumó minutos tu limoche luis javier seis que es un juvenil también español germán dotto con el ya jugó partido titular miguel cardoso entró algunos partidos un par de partidos como suplente bueno estos son todos los que han podido sumar algunos minutos como en davos hubo 45 minutos pialo sumó 20 krasniki 14 bueno un poquito de todo todos los que tienen algo de potencial han podido jugar y van furreta no porque como jueves ya habrá tiempo para él así que bueno aprovechamos la movida como para darle minutos a los que no venían jugando tanto y a los que necesitaban rodaje no además a ferreira le dimos varios partidos jugó 8 en total en la liga seguramente termine atajando él lo que resta de la liga la verdad buenas actuaciones para él un alquerito que tenemos bastante bastante feliz pero vamos a jugar contra el sporting así está la tabla por cierto de la liga 22 puntos de ventaja el sporting está quinto lo significa finalmente se está poniendo segundo el porto está ahí todavía no confirmó y si clasifica es a contra así que flojísima actuación del porto pero bueno eso no es lo importante lo importante es que apretamos al sporting de pablo vento que viene de empatar con el chaves y perder con el río ave jugamos con ellos a principios de marzo y le ganamos 3 a 1 con un doblete de lourdes o viene perdiendo la verdad bastante bastante flojo lo del sporting y lo del porto espomalicado y braga y metiéndose es verdad nosotros no perdimos hicimos un gran año pero la realidad que nuestros rivales no no han hecho su parte como para pelear entonces vamos a jugar entonces vamos a salir con milín covizavich en el arco silva citadini copete y takahashi rocha jerez mateus fernández oroz bajo al hoy por derecha con lo brenson punta y pinto por izquierda en el banco grujicich álvaro fernández diluciano eteki beglio tabares lozada stubert y ricardo teddy y suleiman mané ambos lesionados señoras y señores vamos al partido sí señor vamos a jugar los equipos están calentando en la allianz cup jugamos la final salida y ganar señoras y señores está puesto el 2d porque estuve viendo los juveniles pero para esto vamos a venir acá vamos a jugar entonces señoras y señores vamos a activar el sonido y vamos a animar al equipo en el comienzo a ver si podemos llevarnos un título la verdad dura derrota en europa league sinceramente por cómo se dio a ver perder con el leverkusen es algo que puede pasar pero fue duro la manera en que en que se dio fue bastante bastante complicado va cayó coppola con el rebote dio coppola otra vez vamos a pechar por favor en la liga claro la ganamos por tantos puntos de ventaja que no tuvimos tiempo de echar al gol de coppola en el rebote vamos a ver si hubo responsabilidad del arquero porque dublas tira el centro la verdad es que vamos a poner ofensivo entonces vamos a animar tranquilo y tiempo 19 minutos mató fernández toca con silva silva que tira el centro para diogo pinto morita que saca que tiene jerez abre para rocha se viene rocha de bordo para izquierda rocha el cabo verdiano takahashi copete copete que la tiene toca el medio para citadini citadini hable para josecito silva se viene oroz el chileno centro de euros vegas que saca dublas que toca con su eres presiona bien y jerez que corta diogo pinto que tiene espacio ya lo hemos visto hacer goles de ahí pero toca con mateo señores y señores y el gol del casa pía 20 minutos se pone 1 a 1 empata bastante rápido bastante bastante rápido eso me deja bastante más tranquilo 1 a 1 sporting 1 casa pía 1 suárez que la regaló jerez recuperó y yo pensé que diogo iba a entrar no tocó para mateo fernández 0 20 el arquero no llegó y en 22 vamos a seguir animando al equipo vamos a poner positivo igual porque bueno tampoco es cuestión de regalarse takahashi takahashi tira el centro el rebote douglas que saca la va a buscar oroz convence los tirado a la banda pero bueno en centro de los pinto que le pega y pinto también doble pinto 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 de atapada 1 a 1 continúa el partido 64 mil personas para ver este lindo partido de fútbol vamos a poner extendidas lorenzo que recupera bien la tiene lorenzo toca al medio para jerez para kahashi el español argentino japonés no le falta y vamos a tenerlo un par de años casi se hace portugués también lorenzo que se escapa lorenzo hoy pinto de etapa pinto que etapa lorenzo no puede definir y en 36 ahí tiro desde el punto de esquina para diogo pinto que lo echa el segundo para uno al primero copete que sacó pinto otra vez buen partido del arquero del sporting por ahora negando en el gol a casa pierna ya en dos oportunidades pinto antes y ahora copete esto que viene choque sacaba partido parejo igual en cuanto a llegadas en cuanto a estadísticas en cuanto a todo en realidad por tienes un buen equipo la verdad tiene ha tenido un flojo año igual que el porto igual que en finca lo cual para la liga portuguesa no es buena obviamente sobre todo en el plan internacional temas coeficientes por más que yo lo banca de braga de la champions ojalá ojalá que sí pero no lo veo top 8 olidad de top 24 puede ser pero bueno veremos ojalá que si viene méndez de bien corta copete pinto que presionaba y copete toca atrás con bania bania que va a salir largo va a salir corto que va a ser baña baña que toca con cittadini y para rocha rocha para silva tienes silva toca con oroz el chileno toca con silva rocha jerez jerez que toca con diogo pinto linda pelota para lorenzo 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 no no me pareció que estuviera adelantado no me pareció que estuviera adelantado para nada no señor hay gol hay gol hay gol no me pareció jerez diogo pinto perfecto perfecto pase de olito que crack señoras gana en casa pia 2 a 1 y vamos a meter un hermosísimo cambio de formación en el segundo tiempo estoy contento vamos a pasar a la línea de 3 pasa que lo tengo que pasar a sacar a mateus y no tengo ganas de sacar a mateus va a salir va a ser jerez ver diogo pinto ahí ante el grujicic cittadini baila en el medio está muy bien listo ahora sí línea de 3 tranquilo hacer las cosas bien dejar a los dos goleadores arriba que sabemos que son súper peligrosos diogo pinto baja a jugar al medio campo igual lo que voy a hacer es poner a dioguito como organizador adelantado más bien ahí que juegue que tenga que tenga libertad diogo pinto rocha cittadini todas las pelotas al 10 por favor todas al 10 gracias diogo pinto rocha toca con mateus mateus que engancha linda pelota para oro no no otra vez no me pareció eh esta vez si falla el ojo del con del carry parece que esta vez si bueno bueno ponele Coppola la tiene Coppola Vegas ahí le dejamos dos arriba ahora y cada contra vamos a quedar mano a mano con los centrales así que bueno y tenemos dos delanteros muy peligrosos ya lo sabemos va Kayoko cuidado porque va Kayoko también es peligroso la fruta se va ancha hay tiro de esquina entonces no sé en quién rebotó pero hay tiro de esquina para el Sporting que en 47 lo quiere empatar acá bancó con toda la segunda parte señores y señores por la copa de la liga Douglas que tira el centro Coppola que saca Miramon que la busca Douglas se viene Douglas hasta que a Hashi no está teniendo un gran gran partido vamos a ver si el cambio de formación un poco más del Libertad lo favorece Mateus Fernández la pierde Mateus pero Silva recupera llega al fondo va a tirar el centro no engancha toca atrás que va a hacer toca uy flojo pasa recupera pero vuelve José Silva Oroz que la tiene le pega desde ahí señor pero que hace desde ahí esa media vuelta bueno medio raro todo Coppola que saca que es esta jugada a ver va a terminar para ellos o para nosotros Méndez con el pelotazo bien Citadini que ganaba arriba va a salir Takahashi flojo partido va a entrar al Alvaro Alvaro Fernández callate querido 56% de posesión y me dice que los mediocampistas no están logrando nada ¡Vaña! no sabe nada mi segundo entrenador no le embola aunque estos últimos minutos han dominado un poco vamos a elogiar al equipo que está ganando la final 70 minutos 72% nos quedan 3 cambios y una sola ventana así que bueno vamos a esperar ahí hasta los últimos minutos para para refrescar ahí para meter piernas frescas seguramente seguramente salgan los 3 del medio mirá lo que te digo Douglas que se viene Mateus que estamos en estado ya medio miedo así que vamos vamos a entrar Beglio entonces aquí voy a entrar Tabitha los 3 del medio campo piernas muy fresquitas ahí para los últimos 10 minutos ¡ay, ay, ay! vamos a hacer cambios igual va a salir José Silva sí por Di Luciano Hugo Rocha por Etequi Mateus Fernández y Diego Pinto no pueden salir bajo ningún concepto Oroz no está teniendo un gran partido cómo vamos a hacer es adaptar esto no estero Pinto Beglio poner a Mateus Fernández acá más de organizador sollizar entradas y a Beglio que sea ahora señoras y señores Diego Pinto va de 10 de 10 puramente dicho y Luciano bueno cuando pueda lo voy a poner en ataque Zitadini cambio de frente para Silva todavía no salió Silva es la última se viene Oroz Oroz que engancha va a tirar el centro no toca atrás con Silva ahora sí se va a venir el centro por abajo el rebote le queda a Lorenzo toca con Diego Pinto que probaba pelota que se va alta vamos a decirle a Luciano que vaya que vaya que vaya como si no hubiese mañana Diego Pinto cansado seleccionó seleccionó a Lorenzo me quiere acabo de hacer los cambios hoy no te puedo creer 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 ay nos quedamos con 10 señores y señores lesión para Lorenzo bueno vamos a intentar llegar hasta el final del partido la pelota larga copete que no te puedo creer que mala suerte que tenemos hermano siempre nos pasa algo increíble Diego Pinto que es la aguja que quedó de falso 9 se viene Dioguito Pinto Dioguito Pinto claro muy solo Diogo frente a 3 Méndez va a salir va con Morita pelotazo largo nada por aquí nada por allá 89 a ver si tenemos un cambio en el alargue Álvaro Fernández Diogo Pinto la pierde le queda Méndez Méndez con Coppola Mateo no da más Dioguito tampoco ay 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 91 y se viene el Sporting y Quisma la suerte que tenemos por favor con el Leverkusen ya no pasaron cosas raras hoy de nuevo esta lesión ahí cuando justo hacemos los cambios y automáticamente se lesiona increíble Mateo Fernández en cancha Álvaro linda pelota para Mateus 92 Mateus que se viene Mateo 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 claro no tiene piernos Mateus está totalmente liquidado Mateus penales ah dios bueno vamos a patear Dioguito el primero aunque es el mejor pateador Bruno Agilio tenemos muy buenos pateadores la verdad vamos a poner a los que están positivos en total entre 6 y 5 me imagino que no hay demasiada diferencia de Tecky y Cittadini luego vamos a ir con Andy Luciano Copete en COVID Savage señoras y señores buena suerte señoras y señores hay penales vamos a poner detrás de la portería no no vertical bueno no está mal bueno creo que esa vez ahí está viene Dioguito Pinto primer penal para el Casa Piga va Diogo adentro 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 arriba Casa Piga 1 a 0 el 10 que pateó de gran manera vamos Bania vamos Bania a ver si hoy nos das nos das una alegría va Brito Minikovic Savage que va hacia el otro lado 2 a 2 el partido 1 a 1 en la tanda de penales va Mateus pusimos a los dos a los dos ídolos al principio mamadera Mateus con suspenso termina marcando va Jorginho que marcó el gol va el número 10 del Sporting Jorginho baña 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 carajo baña carajo va Grujicic va el Servio va el Juvenil el número 24 se para para la derecha va Grujicic el arquero que tapa y va ahora Douglas para empatar la tanda Douglas buena definición de Douglas y 2 a 2 3 penales por lado se viene Jan Eteki el 88 otro histórico Baiteki define cruzado lindo para el 88 con toda la calma de la experiencia vamos ahorita el japonés el número 12 vamos ahorita baña 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 carajo baña carajo baña carajo baña carajo ay 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 y va para la victoria quien pateaba el último el DT que más se acuerda quien puso de pateadores quien pateaba el último va el número 14 si es en el Giorgio Citadini que llegó esta temporada Citadini adentro si señor si señor casa pía campeón de la copa de la liga nos llevamos un título nos llevamos la liga y la supercopa este año así que ojo porque bueno a pesar de que de la decepción en Europa League y en la copa creo que nos llevamos igual título de liga título de copa de la liga no está nada mal para un cazapía que quiere seguir creciendo levanta la copa si señor campeones 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 somos un título más lindo 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 en hora buena chicos en hora buena chicos por cierto me olvidé de mostrarles los presupuestos para el año que viene no lo vamos a ver señoras y señores bueno nos hacemos con la copa de la liga triplete triplete primera vez que ganamos la copa de la liga triplete señoras y señores la alliance cap la liga de portugal y la supercopa lobroso seleccionó feo ya está todo equidad en la liga 528.000 euros borges elogel 1 2 quien es borges no no creo que no la habíamos llevado a la final y la esperanza se acuerdan de ese partido increíble la verdad pensé que otra vez la perdíamos se dio pinto señoras y señores figura bueno pagamos algunas tasas que teníamos ahí mayor relación cazapía por excepciones por timonense por cierto les iba a decir para el próximo previo fichaje nos dieron 4 millones para estar nada más así que bueno si no vendemos no pero tranquilo paso a paso señores hay otra victoria ganadores de la copa de la liga ganadores de la supercopa ganadores de la liga también así que muy muy contento con eso nos quedan 4 partidos lo que vamos a hacer es volver para el último a ver si podemos cerrar una temporada invicto la verdad una temporada invencible en la liga sería espectacular tenemos 3 partidos antes igual vamos a hacer el partido con el río Aves y el cierre de la temporada seguramente luego con guinea tenemos en el medio de la pretemporada tenemos partidos contra armenia y contra chipre así que bueno el sub 20 por cierto se quedó afuera lamentablemente con guinea ecuatorial tiene unos cuantos amistosos ahí armados el sub 23 no tiene amistosos porque al parecer no nos gusta jugar el sub 23 en fin señores y señores gracias por estar de otro lado el nuevo título para el casa pía que se nos va a complicar no superar alguno de ellos pero de a poquito en cuanto a reputación y todo ya tenemos ahí una copa de la liga una copa una super copa y bueno una liga que todavía no aparece pero bueno evidentemente va a aparecer así que cuidadito a Diego Pinto le faltan 100 partidos para llegar al récord récord de goles Diego Pinto a pesar de jugar como media punta es el que puede llegar al récord tiene 6 goles esta temporada pero nos quedan 4 partidos quizás pueda sumar alguno más gente gracias por estar de otro lado les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo chau chau chau